Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. ¡Aló, hermano! Con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¡Aló, Augusto! Eh, Joaquín, ¿cómo vas? Qué bueno escucharte. Bien, bien. Estaba viendo acá unos memes de Jorge Muñoz llegando al MEF con el carrito de Wong, con los expedientes. ¿Viste? Sí, lo vi. El show no se detiene ni siquiera en pandemia. Fue gracioso verlo cargando esos documentos. Pero además él no los cargó todo el tiempo. Alguien los llevó hasta una cuadra y creo que él recién empujó el carrito al final. Sí, un asistente cruzó toda la plaza de armas con el carrito y luego llegó él. Bueno, pero la imagen es efectiva, ¿no? Oye, no, pero el tema del metropolitano y en general del transporte público en la pandemia es interesante, ¿no? Porque el problema es que, claro, como el número de usuarios se reduce, la sostenibilidad financiera es un reto, ¿no? No tienen cómo cubrir sus costos. Y sobre todo el metropolitano, que es un sistema que nació viciado, en realidad. El metropolitano es la promesa que nunca llegó a cumplirse. Y en parte porque el mismo modelo económico y legal de la concesión del metropolitano es un sinsentido. Te debería decir que probablemente sea la concesión peor diseñada alguna vez en el Perú. ¿Por qué? Y también en parte porque el Estado no cumplió con sus obligaciones, ¿no? Pero ¿y por qué es una de las peores diseñadas? Para empezar, el metropolitano tiene un directorio que está compuesto por seis actores. Las cuatro empresas operadoras de buses, una empresa operadora de recaudo, que es la que cobra y luego distribuye el dinero entre las empresas operadoras de los buses y la Municipalidad de Lima, que está representada por Protransporte. El problema está en que las decisiones en ese directorio se toman por mayoría. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que las cinco empresas concesionarias tienen el poder básicamente para hacer lo que quieran sin control. Así, por ejemplo, en el pasado han subido los pasajes y ahora amenazan con subirlos hasta siete soles si es que no tienen un rescate financiero. Ahora, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que la empresa operadora, que finalmente le da un servicio público en virtud de un contrato con el Estado, no puedes decidir qué tarifa cobra eso en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, eso tú lo defines en un contrato, pero ahí el concedente que es el Estado tiene que participar en esa decisión. No tiene ningún sentido. Este es un sistema totalmente privatizado donde el Estado casi no tiene ningún control. Y por eso es que, no sé si te acuerdas, básicamente en todas las gestiones municipales siempre ha habido encontronazos entre el municipio y el metropolitano porque los operadores quieren subir sus tarifas. ¿Por qué? Porque los números no les cuadran, porque es un sistema sumamente caro que es casi impagable solamente con el pasaje que pueden pagar los usuarios. Claro, el problema es que además del tema del directorio que tú mencionas que es alucinante, ¿no? Hay otro tema que es que este contrato fue diseñado como si fuera autosostenible, ¿no? Como si es que se fuera a pagar solo con los pasajes que pagan los usuarios. En un lugar del mundo, los sistemas de transporte público masivo, ya sea metro o los BRT, como es el metropolitano, ninguno es autosostenible. Siempre tienen subsidio. Así es. De hecho, el metropolitano es el tercer sistema de transporte público más caro de Sudamérica. Solo en Montevideo y en Santiago de Chile, Santiago tienen el metro y el trans Santiago, es un poco más caro. Pero ojo, en Santiago de Chile el sistema es integrado. En Lima se paga dos soles cincuenta solamente por ir por la vía expresa. Bueno, y hasta el norte puede ser y si recorres todo el trayecto. Pero dos soles cincuenta para ir de un distrito cualquiera al centro de Lima es carísimo. Son cinco soles al día. Son cinco, claro. Y además si tomas la alimentadora, es un sol cincuenta más, ¿no? Ojo, y el metro de Lima, para que te hagas una idea, cuesta un sol cincuenta, que es una infraestructura más cara. Claro. Y que en algún caso puede ser un trayecto más. El pasaje real en el metro de Lima es entre cuatro y cuatro soles cincuenta. Pero el usuario, si tú y yo vamos al metro, pagamos un sol cincuenta. El Estado cubre la otra parte del pasaje. Claro, y el problema es de forzar el contrato a que sea supuestamente autosostenible, es que cada rato peleas con el concesionario porque te dice que está perdiendo plata y necesita transferencias adicionales. Pero siempre va a ser así. O sea, nunca va a ser autosostenible. Es una infraestructura muy cara. Está totalmente demostrado que un sistema moderno de transporte, por sus costos de infraestructura y operación, solo será económicamente sostenible si tiene participación pública o un fuerte subsidio estatal. De lo contrario, o los pasajes serán demasiado caros, el servicio un desastre o la quiebra sería inevitable, como pasa con el metropolitano desde antes de la pandemia, cuando los buses paraban llenos casi casi todo el día. Y aún así el concesionario se quejaba de que no cubría costos. Hay un problema más, que es la parte que el Estado incumplió. Y por esa razón, paradójicamente, aunque suene incomprensible, el metropolitano se encuentra en etapa de preoperación. Ni siquiera ha entrado a etapa operativa. Como si funciona desde el 2010, ¿cómo va a estar en preoperación? Así es, porque se supone que el municipio de Lima tenía que haber construido la ampliación del tramo norte, que va desde Naranjal, donde hoy día termina el metropolitano en Independencia, hasta Carabahillo. Esos son 10 kilómetros que no se han construido y que faltan construirse, que ahora parece que se van a construir gracias a un préstamo del Banco Mundial al municipio de Lima, que además Jorge Muñoz ha tramitado, y eso hay que reconocérselo. Sin embargo, como no está construido, sigue en preoperación. Claro, pero esto significa en la práctica que el plazo de la concesión no empieza a contar todavía. No, todavía. O sea, todavía no entramos a la concesión. Qué increíble. O sea, aquí en la práctica está alargando el periodo de concesión esto. Sí, es increíble. Ahora, en el caso, en el contexto actual de la pandemia, al margen de todos estos errores, o sea, yo creo que es normal que el MEF subsidie, porque si no quiebra, o sea, tiene que hacerlo, ¿no? Tienes que asegurar la continuidad del servicio. El metropolitano tiene que funcionar. ¿Qué hacer a futuro? Porque evidentemente la pandemia, bueno, pasará, pero los ingresos no es que se van a recuperar en dos meses, sino que la demanda de hecho va a bajar para los próximos, el año, dos años, tres años, ¿no? Y es sostenible. Lo primero es que esta es una oportunidad para, primero se tiene que asegurar que el sistema funcione, ¿no? Eso no se puede, los buses no pueden detenerse. Pero lo que haga el Estado tiene que estar condicionada a una modificación de los contratos del sistema mismo. Eso no puede seguir así y esto no puede, y el rescate que haga el MEF no puede ser un simple préstamo que será incobrable en el futuro. Si no, más bien que esta puede ser una oportunidad para comenzar un subsidio serio del metropolitano y que el Estado suma parte del pasaje, como lo hace con la línea 1 del Metro de Lima, que es un servicio impagable por los usuarios y no existe ese subsidio estatal. Y la otra que es la más avesada, que es poco ortodoxa para los economistas locales, seguro tú me vas a decir que estoy jalando demasiado la pita, es que el Estado, al aportar los 150 millones de soles para el rescate, se haga creador de un grupo de acciones, un paquete de acciones, la concesionaria. ¿No? O sea, hacerlo bueno. Entonces que la municipalidad de Lima sea parcialmente dueña de la empresa. Porque es un sistema público, es el transporte público de la ciudad. Bueno, ahora es el transporte privado de la ciudad, pero deberíamos pasar a un sistema en donde no vivamos aterrados a las decisiones unilaterales del directorio de estas empresas. No, pero ya de acuerdo. Porque los números no cuadran. Bueno, yo evitaría darle propiedad a la municipalidad, porque creo que los problemas no van tanto por ahí. Es un problema más del diseño del contrato, no tanto de gerencia. O sea, se justifica que el gobierno quiere estar en el directorio, tener una presencia, cuando ves que hay problemas de gerencia, que tú quieres mejorar, como de hecho lo ha hecho Alemania con Luzganza, o antes Estados Unidos en la crisis de los bancos en 2009. El caso de Luzganza, o sea, Angela Merkel como presidenta, bueno, decidió, como canciller, decidió salvar a la aerolínea a cambio de 9 mil millones de euros, a cambio del 20% de las acciones. Claro, pero yo digo, realmente Alemania es distinto al Perú. La experiencia peruana con propiedad pública de empresas es desastrosa, por decirlo menos, y yo creo que tú puedes... No sé, me parece que la propiedad privada del metropolitano también es desastrosa. Pero mira, el propio Estado, como tú has dicho, es el que ha fallado en construir toda la infraestructura para que inicie la concesión. Entonces, ¿por qué pensar que su presencia en el directorio mejoraría? No sé. Yo creo que hay que replantear el modelo. Definitivamente mejoraría. El Estado tiene que tener capacidad de decisión dentro del transporte público. Eso no me queda ninguna duda. Pero no puedes estar modificando el contrato. Yo creo que no tienes que... Está bien. Yo cedo en eso, cedo en eso. Pero se tiene que buscar una salida que no sea un simple subsidio incondicionado. Se tiene que poner condiciones que no solamente sean económicas, sino que tienen que ver con cómo funciona el metropolitano para que sea un servicio público que no dependa del vaivén económico de las concesionarias. Oye, pero, en fin, hablando de Muñoz, yo siento que, en general, desde que empezó la pandemia, tanto Muñoz como los alcaldes distritales han pasado como caleta, ¿no? Todo el mundo señala a Vizcarra, al ministro de Salud, a Ceballos. Ahora le cae un poco más de atención a Muñoz por el metropolitano, justamente. Sí, así es. Pero, por ejemplo, los mercados no... Es un tema muy, muy municipal. Han sido el foco de infecciosos más importante desde que inició la pandemia y es un tema distrital, de los alcaldes distritales, pero nadie habla de ellos, nadie los hace responsables, ¿no? Y, en realidad, hay mucho de lo que está en su dominio de responsabilidad que tiene que ver mucho con la pandemia, ¿no? Como abrir los comercios locales de manera segura, ¿no? Es sintomático cómo los gobiernos distritales han estado al margen. Bueno, en muchos casos por su incompetencia, ¿no? Hay incapacidad, pero también porque no han sabido liderar los procesos. Entonces, se propuso un plan para cadenas de centros comerciales desde el gobierno central antes que para pequeños negocios, en los que no solo dependen miles de peruanos, sino que permiten que la gente pueda acceder a comercios caminando. Claro, eso es clave. Todos los especialistas, los urbanismos, ¿no? Dicen que, básicamente, en la nueva realidad, lo ideal es promover la vida más local, la vida en el barrio, que uno pueda desarrollar todas sus actividades caminables. Es lo que se llama la ciudad de cuarto de hora. Es que a 15 minutos de casa puedas caminar básicamente a todo lo que necesitas. Claro, sabemos que no es totalmente realizable porque la gente a veces trabaja en un lugar, vive en otro, pero por lo menos tus interacciones más básicas como la compra de servicios, ¿no? El colegio de los hijos, todo debería estar en el barrio, ¿no? Hay algunos asuntos que evidentemente requieren más tiempo, como por ejemplo infraestructura escolar. Pero, ¿qué cosas se puede hacer? Asegurar que los pequeños negocios estén abiertos y que no estén quebrando por la ausencia de protocolos. Hace unos días fui a librería Sura a comprar un libro y no podían atender porque no contaban con un protocolo. Sin embargo, las librerías que están en centros comerciales cuentan con uno desde hace semanas. Lo que no tiene ningún sentido porque controlar el aforo de una librería es facilísimo. No hay más de tres personas adentro. Y los centros comerciales además aglomeran más gente. No habría que priorizar. O sea, acá por principio la desconcentración es importante y el comercio local te permite desconcentrar, ¿no? Después fui a otra tienda a comprar una zoncera que se me había malogrado, un control remoto universal. Y la tienda, que es una cadena, no atendían al público. Pero sus tiendas en centros comerciales sí atienden. No tiene sentido, les digo. O sea, ¿tengo que tomar un bus o mi bicicleta o lo que sea para ir a un centro comercial cuando estoy aquí a cinco minutos de mi casa? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es contraintuitivo contra lo que deberíamos hacer en la pandemia, ¿no? Pero hay responsabilidad ahí de los alcaldes y no solo en temas de comercios locales, sino también en pensar maneras más creativas de hacer las cosas, ¿no? Usando el espacio público, ¿no? O sea, de hecho, el Ministerio de Producción ha organizado algunos mercados desconcentrados en espacios públicos, en parques. Eso se puede hacer mucho más, no solamente con mercados. Pienso en los peluqueros. Hay una necesidad de gente por cortarse el pelo y además los peluqueros quieren trabajar. Hay bastantes peluqueros en esta ciudad. Deberían poder trabajar en los parques, hacerles ferias en donde uno pueda ir a cortarse el pelo en un espacio abierto que es, se sabe, el lugar más seguro para estar en contraste a lugares cerrados. Hacer ferias espaciadas donde la gente pueda vender sus productos, que los municipios permitan que los negocios vendan en las veredas o en algún espacio de la calle para evitar que estén, las personas estén en lugares cerrados y evitar el contagio y a la vez evitar que los negocios quiebren. Hay un, en realidad hay un universo bien interesante de cosas que se puede hacer así ahí, pero claro, si la tensión sigue siempre en el gobierno nacional, tenemos un problema. Oye, pero hablando del gobierno nacional, finalmente llegó el anuncio de Vizcarra para convocar a las elecciones y yo me parece alucinante que esta elección haya agarrado portadas, todo el mundo lo ha comentado, cuando en realidad es lo que tiene que hacer. Como después un gran gesto democrático. Claro, o sea, estamos, se entiende, pues el presidente tiene que convocar elecciones, ¿no? Eso te habla de lo débil de nuestra democracia, que el convocar elecciones sea una noticia. Pero además de lo poco seria que es nuestra clase política, ¿no? Porque, digamos, se creó esa narrativa de que vivíamos sumergidos en una dictadura, pero hace unas semanas vi a la fiscalía ingresando al Palacio de Gobierno a investigar a la asesora del presidente, ¿no? Y al Congreso también investigando a los ministros, ¿no? Entonces, incluso ahora que ya convocaron una elección, Juan Cheput ha dicho que incluso las dictaduras convocan elecciones, ¿no? Sí, ya la verdad es... Sí. Pero bueno, se vienen las elecciones, ¿ya has visto las encuestas o no? Forsyth sigue adelante. Pero eso, a los que me parece, me parece curioso, ¿no? Porque Forsyth es una persona que tiene muy poco tiempo en la política, se ha mantenido en el nivel local. Pero no en las cámaras. Que eso en política pero no importa bastante. Importa. Sí. Además, ha estado, claro, Forsyth tiene los activos que yo creo que explican su éxito es que ha estado en el fútbol desde hace muchos años. En un equipo popular. Súper popular, arquero, ha estado además también en el mundo del espectáculo, ¿no? Por su corto matrimonio con Vanessa Terquez. Y esos dos mundos que son el fútbol y el espectáculo es lo que más pantalla te da, ¿no? Y eso es lo que explica por qué tiene una cobertura de medios tan importante. Y lo ha sumado a una gestión que inicialmente fue impactante, ¿no? En términos de que fue como muy activa, propositiva, se compró pleitos que a la gente les interesa mucho. El asunto es cómo escalar a una elección presidencial. No, y además, finalmente, los grandes temas de una presidencia son mucho más complejos que el manejo comunicacional que él ha hecho que es bueno, ¿no? O sea, cuando vengan los temas difíciles de cuál es el rol del Estado en la economía, preguntas como oye, ¿estaría bien o no un bono universal? Temas más sobre ideología política, si es de derecha o de izquierda. Y siento que ahí él no se va a desenvolver con tanta facilidad. Lo suyo es más las imágenes potentes, ¿no? Tiene pocos meses para demostrarlo. O sea, me parece que está partiendo con el pie derecho en términos de intención de voto. Creo que está en un lugar privilegiado. El asunto es ¿dará o no la talla para poder, por ejemplo, enfrentar a alguien tan boquilla como Rusty? ¿No? Aunque no, yo no lo subestimaría, Forzeta, porque él ha demostrado que es un buen comunicador. O sea, como digo, no en profundidad, no entrar a grandes temas de discusión política, pero en un ping-pong político él ha demostrado ser hábil. Sí, es un candidato, digamos, de los que probablemente pueda llegar a una segunda vuelta y probablemente podría ganar. Es un candidato fuerte, evidentemente está en carrera. El único asunto que a mí me genera mucho ruido es esta insistencia, este discurso antivenosolano que espero pueda corregirnos si es que finalmente se vuelve un candidato que llega a segunda vuelta. Hace guiños, no es tan evidente como lo fue con Belmont, pero tiene estos guiños medio xenofóbicos, ¿no? Y tiene esta onda, yo creo, de mano dura, ¿no? Que tiene eco, ¿no? Que tiene eco. En el electorado. Sin duda, sin duda es un candidato fuerte. Creo que hay que tomarlo en serio, ¿no? Y sobre todo cuando ya queda tan poco tiempo y se va perfilando. Es muy difícil que aparezca alguien entre los palos en este momento. Hoy yo creo que los candidatos que van a estar en la recta final ya están ya. La mesa está servida, exactamente. Entre ellos van a salir. Comienza la campaña. Así es. Se vienen algunos meses movidos y diferente, ¿no? Por la pandemia. Todavía creo que nos queda un poquito de pandemia, pero sí. Un poquito de crisis económica y de mucha tensión en esos temas centrales, pero luego ya la campaña comenzará a moverse. Y va a comenzar. Lo interesante es que va a ser una campaña distinta porque va a ser mucho de redes y de televisión y no tanto de caminar, ¿no? Por la pandemia. Y eso vamos a ver a quién favorece y a quién desfavorece, ¿no? Es verdad, es verdad. Oye, Augusto, te tengo que dejar. Probablemente utilizarán el ejemplo de Jorge Muñoz y pasarán carritos con documentos por las oficinas públicas. Sí. Bueno, un abrazo. Conversamos. Chao. Suerte. Chao, chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast. Hasta mes! Loop следúe!!! Chao, chao. Chao, chao. Taú, chao.